hola speaker en este vídeo te voy a enseñar cómo limpiar correctamente un hundo de caedro mega minx así que acompáñame muy bien speaker vamos a ver ahora cómo desmontar y limpiar y lubricar hundo de caedro mega minx que tiene mucha similitud con un 3x3 claramente y vamos a poner de ejemplo este de acá también si ustedes ya conocen el media minx bueno sabrán ustedes cómo funciona y todo pero les explico más o menos previamente que esto tiene una esquina bueno cinco esquinas de hecho y el transporte tiene cuatro esquinas cuatro esquinas y cuatro oristas acá tiene una arista y una esquina más en cada cara ok entonces si ustedes saben desarmar este que es lo básico y limpiar y lubricar el mea miselo de caedro es lo mismo exactamente lo mismo que aquí lo que tenemos que sacar sacar la pieza la lista está acá una lista después de sacar la lista sacamos las esquinas y así desarmamos la primera capa y luego ya se sale todo y una vez que tenemos eso limpiemos una por una por una y ya está de saber lo que hacemos es lo mismo sacamos la lista de aquí está aquí lo agarramos así y lo sacamos ya está sacamos la la lista y luego desmontamos todo el medio mismo claro acá está un poco más ajustado porque éste las sanciones son distintas las tensiones pero este es básicamente el mismo no se llegan a ver pero ahí adentro está el núcleo el núcleo pero es el de color verde no se se dan cuenta y acá en el 3 x 3 será de color la verdad no sé blanco ahí no sé si lo llegan a ver ok entonces este lo que vamos a dejar esto desarmado sí y acá lo que tenemos que hacer es este está nuevo no parece que está bien brillante y lubricado pero este ya hicimos la primera parte que es este desmontar el de caer no voy a desarmar todo porque este este es un ejemplo solamente pero para mostrarles este 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 claro ejemplo voy a desarmar la primera capa toda la primera capa bueno la capa de arriba mejor dicho perdón la capa de arriba y ahí apareció aunque la primera capa la capa de acá arriba lo voy a desarmar toda para que ustedes vean más o menos cómo es que se arma una capa y así ustedes bien interesante el núcleo no es lo mismo que un 3 x 3 pero este con una arista y una esquina más muy bien ahora que tenemos ya desarmado el lo de caedro vamos a proceder a limpiarlo en este caso ya está limpio está publicado y todo porque este lo de caedro es nuevo pero este en caso que ustedes tengan con unas pequeñas manchas negras de suciedad mea plomas lo que tiene que hacer es limpiar totalmente la pieza esto se aplica para todo tienen que desarmar todo lo de caedro una vez que hayan hecho eso pueden agarrar papel higiénico pero si tienen un pañuelo o algo un papel o algo que no deje residuos porque este papel cínico va a dejar residuos pero también se puede entonces este vamos a saber esto y comenzar a limpiarlo y vamos a disfrutar lo de esta manera en todo el lado que quede bien 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 en todo el lado no se olviden en todo lado y ya está en el lado que se junta más las suciedades en en este lado de las aristas aquí y aquí entonces en este lado le vamos a dar más énfasis énfasis muy bien ahora que ya tenemos una lista limpia es este procedimiento lo repetimos con todas las aristas ok y luego vamos a ver las esquinas las esquinas obviamente también se junta el residuo la suciedad se junta más que nada en estas partes aquí donde el plástico choca con el arista no hay el núcleo entonces limpiamos más que nada en este lado una vez que tengamos ya limpia esta parte de la esquina limpiamos la base y muy bien ya está una que tenemos todas las esquinas y todas las aristas limpias vamos a proceder a armar el cubo nuevamente pero bueno yo normalmente cuando cuando armó y lubricó lo de caer otras personas tienen un método distinto de lubricar y todo esto pero a mí la verdad yo no soy de desarmar todo lo de caer o ni el 3x3 o sea no le saco los tornillos y los lubricó no hay personas que hacen eso seguramente alguno de ustedes lo hará pero ustedes pueden hacerlo como ustedes lo deseen yo lo voy a hacer como yo lo hago y este una que tengo limpio las esquinas y las aristas monto todo de nuevo en el de caedro y en este caso vamos a poner yo primero pongo las esquinas ok entonces imagínense que ustedes quieren armar el de caedro desde cero van a tener que montarlo primero con las esquinas este vamos a ver brevemente algo rapidísimo solamente dejar de lado el de míster como un 3x3 es exactamente lo mismo que un megamins vamos a desarmar esto porque desarmo esto y no el megamins entero porque es más rápido armar este 3x3 pero como les digo es lo mismo que un megamins así que éste lo voy a explicar con el 3x3 hagamos de cuenta que tengamos desarmado todo el núcleo de megamins y queremos armarlo nuevamente ya hemos limpiado las aristas y todo ojo en este 3x3 tenemos acá residuos de suciedad y esto es lo que quiero que le quiten en el de caedro entonces lo que hacemos es acá comenzar siempre por una cruz en este caso sería una estrella no acá lo vamos a poner esta arista esta arista también ajá ya tenemos tres ahora falta una nada más y ya tenemos la cruz igual acá va a ser la estrella obviamente no tenemos que tener una estrella una que tengamos la base lo ponemos aquí en la mesa y ponemos todas las esquinas para completar la primera capa no en su caso sería en los de caedros sería él sería la primera capa pero como son 12 caras tienen que hacer varias bases no varias estrellas y lo mismo que tenemos esto una vez que tengamos la primera capa pues vamos por la segunda capa no por la segunda que es mucho más fácil ya porque es solamente aristas y bien una vez que tengan esto ya va a ser muy similar a lo que tenemos aquí ok entonces una vez que estamos aquí lo que yo lo primero que hago yo es poner las esquinas entonces ya es lo contrario que lo que hicimos al principio que pusimos las aristas primero acá vamos a poner las esquinas obviamente primero esquinas 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 como está fácil de poner aquí que hay esquinas a esquinas acá también y falta la última esquina que es la ok ya tenemos las cinco esquinas ahora faltan solamente las aristas ok vamos a poner las aristas y lleva una arista segunda arista segunda tercera tercera lista las últimas aristas son un poco más complicadas porque ya no hay hay mucha más presión una pero éste todavía se puede así que vamos a intentar colocarla ok y la última que sería la morada ok tenemos el mea imis armado el dodecaedro ahora vamos a lubricarlo muy bien una vez que tengamos ya armado el dodecaedro vamos a lubricarlo esto por si acaso no es speed control si no es speed luber ustedes pueden lubricarlo con lo que sea pero obviamente si es speed control tienen que usar menos gotas entonces entonces lo que hago yo es siempre este ponerlo en esta posición y que se note la la lista aquí y le he hecho unas tres gotas una dos dos gotas que una vez que tengamos así lo mezclamos para que se escurra por todo el por todo el dodecaedro y una vez que ya sintamos de que que se está escurriendo por todo el el mea imis vamos a echarle nuevamente en otro lado no digamos pues puede ser por aquí le echamos otra vez unas dos gotitas una y dos y dos muy bien una vez que tengamos esto ya vamos a lubricar terminar entonces ya le echamos en dos lados en dos aristas y dos gotas a cada arista y ya lo mezclamos todo y ya debería estar girando mucho mejor de lo que giraba antes de lubricarlo limpiarlo y hacer todo esto ok espero que les haya gustado y no olviden dejar su like muy bien speaker espero que te haya gustado este tutorial y sea de ayuda para que puedas limpiar tu mea imis y mantenerlo y si te gustó el vídeo deja tu like compártelo con tus amigos suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo